Jürgen Guevara, investigador en temas ambientales, dio a conocer que en esta temporada los incendios forestales se vuelven más frecuente por el periodo seco y la ausencia de lluvia, así como las prácticas agropecuarias. En términos normales o comúnmente, los incendios son más propensos en la zona del corredor seco por, digamos, tener las condiciones climáticas que tienen, poca o ausencia de lluvia, digamos, durante este periodo de verano, y incrementos de temperaturas, digamos, de entre 38 a 42 grados centígrados. Sin embargo, hemos visto que ha habido un incremento también del avance de frontera agrícola y con esto asociado a los incendios forestales y las quemas agrícolas en la zona norte del país y en la parte del Caribe Norte y del Caribe Sur, específicamente en las áreas de amortiguamiento de las zonas de reserva de biosfera. Ahora, ¿esto cuánto vendría a afectar el medio ambiente, tomando en cuenta que van menos árboles? Bueno, los incendios forestales y las quemas agrícolas afectan principalmente a los ecosistemas naturales y además de los ecosistemas naturales, a la fauna que se encuentra asociada a los ecosistemas naturales. Áreas importantes de reserva de bosque, como por ejemplo las áreas del bosque tropical seco, las áreas del bosque, digamos, tropical semidecido, se pueden ver bastante afectadas por, digamos, los incendios o por el avance de las quemas agrícolas. Guevara agregó que en abril del 2019 se registraron 2.850 incendios forestales y agrícolas. Específicamente en base al monitoreo de focos de calor que se hace desde los sensores NASA y VIRS, que son, digamos, sensores de libre acceso que nos permiten descargar la información y poder hacer comparaciones en el territorio nacional. La dinámica es bastante cambiante. Sí hubo entre 2017 y 2019 un incremento bastante sustancial, o sea, es decir, los incendios forestales y quemas agrícolas se duplicaron entre abril del 2017 y abril del 2019. En abril del 2017 se reportaban un poco más de mil focos de calor asociados a incendios y quemas agrícolas y esto prácticamente se duplicó a abril del 2019. Noticias 12, Darlin Deyes.